El problema, nosotros vemos que en Guatemala en los 15 últimos años la cooperación internacional ha aportado más de 800, 8600 millones de dólares para la reducción de la pobreza en temas como educación y salud. A la vez no han habido logros importantes en ese tema y seguimos siendo uno de los países con mayores retos. Entonces, este es el problema y veíamos como a través de una tecnología de mapeo referenciado podemos apoyar a las ONGs, a la cooperación internacional y al mismo gobierno a ver de otra forma los problemas. Y lo que hicimos fue lo siguiente, hacer un ejemplo práctico. Para ello, les quiero comentar que yo apoyo en Guatemala a una organización que se llama Cooperación para la Educación. En esta organización tenemos centros de tecnología alrededor de 40, 50 que están instalados en todo el país y hacemos el proceso de monitoreo y evaluación, recolectamos datos de calificaciones de alumnos. Entonces, utilizamos esa información que la tenemos en Excel, como yo les voy a mostrar ahorita acá. Estos son los datos que nosotros tenemos de ellos. Ahí están todos los establecimientos educativos por nivel, sabemos cuántos ganaron, cuántos perdieron su examen estandarizado, ¿verdad? Pero lo que vemos es que de esta manera es un poco difícil interpretar la información, ¿verdad? Si yo les pregunto y les digo, ¿qué ven ahí? Probablemente no vemos nada, ¿verdad? O sea, le preguntaría a Daniel, ¿qué ves ahí? Nada. Ok. Pero, ¿qué pasa entonces cuando, firmado, nosotros ponemos esa información de una forma gráfica, ¿verdad? Y pues con un poquito de explicación, por ejemplo, yo les digo acá, este de Guatemala y todo este trabajo lo hizo Eric, ¿dónde está Eric? Eric, ¿verdad? Lo hicimos en equipo con él, yo probé los datos y él hizo la mayor parte. Pero lo importante acá es que logramos en un espacio corto de tiempo mapear todas las notas que ustedes veían en la hoja de Excel de una forma que sea mucho más interesante. Específicamente acá vemos, tenemos todos los centros, ¿verdad?, ubicados en todo el país. Los que están en robo son los que, donde hay mayor éxito en las notas de los alumnos. Entonces yo puedo ver acá, perdón, en azul, solo quería estar poniendo atención, ¿verdad? Veamos este azul oscuro aquí en San Marcos, ponete por ahí, dale clic. Y aquí vemos, ¿verdad? Miren los resultados de los estudiantes, son muy altos, ¿verdad? O sea, se están logrando las metas según el indicador. Pero vamos a otros, ¿verdad? Donde están más o menos, podemos ver acá, le puedo hacer un zoom si querés. Ahí pues vemos resultados un poco más bajos, pero es más fácil verlo de una manera gráfica. Podemos mezclar otras variables, ¿verdad? Hay alumnos, hay maestros, podemos hacer correlaciones, etc. Entonces, ya para ir concluyendo, la idea es, ¿cómo logramos que la cooperación internacional, los donantes, etc., se interesen por este tipo de herramientas? Y ya hicimos algo de eso al respecto. Yo trabajo para una organización, Jimmy trabaja para la cooperación alemana, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero entonces, vamos a presentarles a ellos, como primer punto, este trabajo, para que vean lo que es capaz, lo que se puede hacer. Y luego, pues si hay oportunidades, de repente, con el apoyo de algunas de las instituciones que están acá, ¿verdad? Ver cómo podemos llevar eso más adentro, ¿verdad? Más al nivel de los ministerios, etc. Pero va a depender de lo que se logre en las primeras reuniones. Eso es lo que queríamos decir.